Víctor Hugo Víctor Hugo Te deseo Te deseo primero que ames y que amando también seas amado Y que de no ser así seas breve en olvidar y que después de olvidar No guardes rencores Deseo pues que no sea así Pero que si es, sepas ser sin desesperar Deseo también que tengas amigos y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles Y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar Porque la vida es así Te deseo también que tengas enemigos Ni muchos ni pocos en la medida exacta Para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas Y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo Para que no te sientas demasiado seguro Te deseo además que seas útil Que en los momentos malos cuando no quede más nada Esa utilidad sea suficiente Para mantenerte en pie Igualmente, igualmente te deseo que seas tolerante Igualmente te deseo que seas tolerante Pero no insistas en rejuvenecer Que siendo viejo no te dediques al desespero Porque cada edad Porque cada edad tiene su placer y su dolor Y es innecesario dejar tu fluido Y es necesario dejar tu fluido entre nosotros Te deseo de paso que seas triste No todo el año No todo el año sino apenas un día Pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena Que la risa habitual es sosa Y la risa constante es malsana Te deseo que seas tolerante Te deseo que descubras con urgencia máxima Por encima y a pesar de todo Que existen y que te rodean seres oprimidos Tratados con injusticia y personas infelices Te deseo que acaricies un perro Alimentes a un pavo Y oigas a un jilguero Te deseo erguir triunfante su canto matinal Porque de esta manera sentirás bien por nada Deseo también que plantes una semilla Por más minúscula que sea Y la acompañes en su crecimiento Para que descubras de cuantas vidas está hecho un árbol Te deseo además que tengas dinero Porque es necesario ser práctico Y que por lo menos una vez por año Pongas algo de ese dinero frente a ti Y digas esto es mío Solo para que quede claro Quién es el dueño de quién Te deseo también que ninguno de tus defectos muera Pero que si muere alguno puedas llorar sin lamentarte Y sufrir sin sentirte culpable Te deseo por fin que siendo hombre tengas una buena mujer Y que siendo mujer tengas un buen hombre Mañana y al día siguiente Y cuando estén exhaustos y sorprendentes Hablen de amor Para recomenzar Si todas estas cosas llegaran a pasar No tengo más nada que desear No tengo más nada que desear Gracias por ver el video.